Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión Grupo Cero Televisión ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Hab castillo, bravo! ¡Y bienvenidos al Teatrillo Grupo Cero! Aquí en la Televisión español Loro Grupo cero, disfrutando del flamenco, el tango y la poesía, a la guitarra flamenca, Kepa Río, a la voz internacional y portentosa, Clemence Lunis, a la voz del tango, Elena Trujillo, y como no, a la novia, a la novia preciosa de Buenos Aires, Normo Venaza, Virginia Valdovinos, el ángel gitano, al baile flamenco y también a las canciones de Venaza. Buenas tardes, comenzamos, ya hemos comenzado, ya hemos comenzado. Y ahora entonces... Virginia, Virginia, ¿qué hace un mudo bailando? Yo no soy, obviamente. Una mudanza. Bueno, un poemito, Norma. ¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Qué le dice una impresora a otra? Estoy impresionada. ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía? ¿Este micro? No. Bueno, de este libro voy a leer tres poemas. El libro se llama La Patria, La Patria del Poeta. Este poema es El Hombre Aquel, el Primer Hombre. ¿Qué pa? Está muy fuerte. ¿Qué? ¿El Hombre Aquel? La alegría vital, la del que muere cuando morir, es solo un arrebato contra alguien, la última defensa de sus propias raíces. Desvariado, un cuerpo flota en la inmensidad natural, abrazado a sus propias entrañas, con la sabervia de haber podido con la greste tierra, de haber podido navegar tranquilamente sus dominios, de haber podido, de tanto haber podido por no poder amar. El ermitaño de la ciudad, el hombre de cemento, solo desea las torrenciales lluvias del verano, un hecho tan natural, siempre los sobrecoque. Seguramente morirá a pleno sol y su vida habrá sido, desesperado a andar, la vida de un hombre solitario, entre montañas, entre amaneceres y raíces y piedras preciosas y la vastedad de los océanos y para finalizar y anunciando el único comienzo de todo, otra vez, las montañas. Un hombre tan natural no es un hombre, pequeña bestia acorralada por los vientos, pequeña y bestial materia viviente, primitiva, lejana y todavía en las manos de Dios. La cruda Margarita descubre entre sus hojas su propio fin. Escribir ciertas noches es como jugar al ajedrez. Entre jugada y jugada, entre letra y letra, siempre hay tiempo para los sueños. Mortaja y cruz, pequeñas sandalias descuartizadas, Pequeño pescador ahogado por el peso de la pesca Mi cuerpo es débil y deforme en el fondo del mar entre los peces Mi rostro helado, violento azul contra las tenues escarchas marinas Mi rostro, piedra endurecida por el ir al venir de las mareas Mi rostro, acerado, límite donde la verdad se desvanece Brújula definitivamente desviada, toco fondo Y entre los corales, abejas y mieles hambrientas devoran mi mirada El musgo bajo los pies descalzos tiene un olor a viejo Al recuerdo infantil en el cordón de la vereda Esperando crecer, esperando encontrar algún tesoro en los desagües Viviendo cerca de la nada nos decían Cualquier futuro es promisorio Viviendo mal se tienen esperanzas Bravo Arte poética Poesía, lo sé Mientras te escribo, dejo de vivir Entrego mansamente mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún antes de penetrar tu cuerpo Tapice enamorado Abandono mi forma de vivir Y serias, locuras, hondas pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Perme habla los misterios de su voz Intento, rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía, sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas, apasionadas Innombrables astillas de mi nombre Bravo Muy bien Bravo El libro se llama La patria del poeta El autor Miguel Oscar Menace Muchas gracias Que te pasa Jaimito Que el bolígrafo no escribe Pues dale aliento Boli Ra, ra, ra Boli Ra, ra, ra Voy a cantar Voy a cantar una canción de Miguel Oscar Menaza Por ejemplo la de Mientras tú te entretenías Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Ayer vino a visitarte Tu amiga clara del mar Y al ver que tú no estabas Me invitó para bailar En medio de un vals Vienes Nuestras piernas se cruzaron Y yo quise consolarla Pensando que tú no estabas Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Y creo que está embarazada Te puso como loca Bien, lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella te besaba Arrancaba de tu cuerpo Cóndores iluminados Y las águilas Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Te puso como loca Bien, lo recuerdo Bien, lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella te besaba Arrancaba de tu cuerpo Cóndores iluminados Y las águilas Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Recuerdo aquella noche Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está pirada Yo te besé los ojos Y te dije sonriente Para haberme dado cuenta Ella está embarazada Ella está loca De mí de ti Cuando tú te entretenías Mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Y ahora Y ahora Y ahora Queremos un iz Bueno Entonces Espera Tengo un chiste antes Que dice Hay un montón de manzanas En un árbol Y de repente Una se cae Todas las de arriba Empiezan a reírse Y a burlarse De la que se ha caído Y esta responde No riáis Inmaduras Paimito ¿Cuánto es dos por dos? Empate ¿Y cuánto es dos por uno? Oferta Gracias 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 Hola amigos, saludos a todos y todas Bienvenidos, leemos vuestros mensajitos Gracias por acompañarnos cada sábado aquí desde el Teatrillo Grupo Cero Los inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuantas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos se parecen en el abrigo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentar la curación de ilusiones El enemigo es peligroso La poesía usará Buen arma contra el enemigo es peligroso La poesía usará Buen arma contra el enemigo Buen arma contra el enemigo es peligroso La poesía usará ¡Bien! 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 ¡Aboba fue la parte! ¡Bien! ¡N PRECESAR! ¡Joanna! Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol, vol. Vol, vol, vol. Vol, vol, vol. Vol, 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 vol. Vol, vol, vol. Vol, 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 vol. Vol, 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 vol. Vol, vol, vol. Vol, vol, vol. Vol, vol. Vol, 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 vol. Vol, vol, vol. Vol, vol. Vol, vol, vol. 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 los ojos de la muerte, entre los ojos de la muerte. Gritos desesperados saliendo a los botones, llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, ráfaga, inalcanzable de cielo, ordena a matar. No sabemos todavía, todavía no sabemos quién está vivo y quién está. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Reinaba, siempre intangible y serenal, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario, llenarse la cabeza y el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario, dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura. Una escritura hombrienta de porvenir, en libertad a los cuatro vientos. Amor, loco y viva, entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad a la humanidad. Amor, loco y viva, entre las letras. Todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedían, gritar fue el único deseo. Gritando, endureciendo, para no morir. Recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir. Para no morir. Quise volar como los pájaros, reunir como las bestias. Quise ser Dios sin memoria de hambre, con los sombrientos. Quise ser millones, y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre. Inolvidable, inolvidable. La alegría, la alegría, la alegría, me caló los huesos cuando los puse en mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, omisionando todo lo que producció. Le fui poniendo a las rugías electrónicas, motores supersónicos. A mi cantor, a mi cantor, a mi cantor. Y creciendo, a mi cantor, a mi cantor. Y creciendo hice versos. Y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. El amor existe y la libertad. ¡Bravo! 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 Un tío va a examinarse de francés y le dice el profesor. ¿Cómo se dice pantalón? Hombre, pantaloné. Vamos a ver. ¿Cómo se dice sombrero? Sombreré. Ay, ya el profesor mosqueado le dice, vamos a ver, señor. ¿Cómo se llaman las mangas del chaleco? Le mangué de le chalequé. Pues un ceré porque los chalequés no tienen mangué. Qué bueno. Leemos otros tres poemas del libro La Patria del Poeta. Uno que tiene por título un número romano, nueve. Dice, espía de mí mismo, me entrego definitivamente. Ancro. Busco en tu piel y sonrisas de tu vientre. Se deslizan entre suaves movimientos del mar. Olas detenidas como para siempre en tus ojos. Pequeños surcos en la frente y una juventud tocada por la repetición de los errores me deciden a todo. Vuelco sobre mi copa los últimos soles del verano y bebo en los contornos de un ritmo desesperado. Desesperado, mi vida, cabalgo, lumínica presencia hacia donde el hombre no puede más. Y ahí, precisamente, en ese límite, comienzo a galope tendido, a galope feroz mi última carrera. Vuelo entre tumbas de los que no pudieron. Ellos son mi recuerdo y mi esperanza. Lo que podría pasarme y también la ilusión de una nueva estrella entre los astros. Sencillamente, arrastro todo lo que fui. No fui feliz, porque ser feliz es una argucia del sistema. ¡Vamos! Diez. Pretendía caminar tranquilamente por la vida y no fue posible. Desde el rostro sangrante de la nada escribo este poema. Dolorosamente recuerdo mis años juveniles, donde decir era alcanzar con la palabra el cielo. Decir, para que nada quede de lo dicho, también es un destino. Sangro y lo digo. Me duele y lo digo. Recuerdo a mi madre y al decirlo entre sus brazos me recuerdo. En libertad arriesgo todo lo que tengo para llegar a ser este temblor. Acacia dormida en hondo mar. Hoja tenue y sencilla al viento en el otoño. Pequeño soy. Y ahí terminó. Muy bien. Y otro más. Y de otro tema más. Que se llama... Tres. Hay días. Me vienen unas ganas universales, subérrimas, de conversar un rato como antaño, sin tiempo para el adiós. Esas tardes donde uno podría sentir, y eso era la vida. Y las corridas entre las palabras y las lágrimas, y alguna frase última llena de esperanza, porque era necesario seguir viviendo hasta la próxima. Luego, otra vez, la calle, y el pequeño sol abriéndose en los ojos, y una palabra, y una palabra más, porque nunca había tiempo para la última palabra. Extraño. Extraño. La palabra es un don. Entre palabras, la vida era dulce en mi ciudad. Ahora soy el poeta de la noche. Una mano de oscuridad sobre el mundo, una grieta en la risa de los miserables, nudo solitario en la garganta de la moral, pequeño tasco, siempre sangrante, en plena razón. Ahora soy el poeta de la noche, uno que no se cansa de resucitar, uno que de la incapacidad hizo un vértigo, de un error un imperio. Lo que me pasa ahora es todo lo que soñé. En verdad, para la luz, he muerto hace años. Hijo, me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo, hijo? ¿Qué tengo? Mamá, tienes toda la razón. Alegría, dos por medio. Y ahora, una alegría para todos ustedes. Bujía supersónica de luz, un volumen de Miguel Oscar Menaza. Bujía supersónica de luz, un volumen de Miguel Oscar Menaza. Bujía supersónica de luz, un volumen de Miguel Oscar Menaza. Un día supersónico de luz y de misterio fui lanzado al espacio y sin saber por qué caí en Madrid. Al poco tiempo me dijeron de que iba y yo lo supe todo con tanta luz aquí en Madrid no se va a ningún lado. ¡Gracias! 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 Después de los primeros golpes me fui documentando buena conducta certificado de haber nacido vivo y el DNI de un muerto para salvar las apariencias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Se llama un bis Dame tu pan y mi alegría era ser tu pan Dame tu leche y mi alegría era darte mi leche Dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo Dame tu sangre y tuvimos hijos Dame tu pensamiento y yo te pensaba Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu pan, tu libertad, tu pensamiento Y yo te dedicaba poesías Dame tu alma y yo te contaba mis sueños Dame tu madre, tu pensamiento y yo te contaba mis sueños Dame tu madre, tu pensamiento y yo te contaba mis sueños Dame tu leche, amor, dame tu leche Y mi alegría era darte mi carne, darte mi carne Y mi sangre y te contaba mis sueños Y mi sangre y te contaba mis sueños Dame tu placer, yo te pedí a tu libertad Dame mi libertad, yo preguntaba por el placer Dame tu propio ser, el verdadero Y yo me puse en cuatro patas Dame tuyo ese que no te sirve para nada Dame tuyo ese que no te sirve para nada Entonces yo te dije Amor mío, devuélvemelo todo Yo no puedo Devuélvemelo todo Yo no puedo Y ahora con todos ustedes Elena Trujillo, la marquesa del tango Ayúdala, 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 ayúdala y ayúdala, 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 ayúd Vamos a ver Hoy hay un nuevo tango que se llama que me van a hablar de amor Yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por Bakián porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa que importa si hoy no la quiero eran sus ojos del cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas junto a ese recuerdo después cuero de mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echó desde la ausencia la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por Mañe porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo que me voy siempre en amores que me van a hablar de amor ¡Eso! Nadie sabe más que yo ¡Eso! ¡Harto! Sin abusar Y ahora nos vamos a una mila onda Vamos a ver esta Se llama Azúcar, Pimienta y Sal ¿Cuál es esa? Azúcar, pimienta La quiero porque ella es así y con su corazón de guillo le gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo sentarse a la mesa en un bar o sin plata a caminar así como es rebelde y angelical así como es azúcar, pimienta y sal la quiero así por su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna yo la siento como el sol en la piel soy feliz a mi manera no me importa que me quiera así como es la quiero difícil como es con su mundo diferente que importa su mundo al revés sin que cambie fácilmente tampoco lo que hablen de mí porque yo la quiero así así como es rebelde y angelical así como es azúcar, pimienta y sal la quiero así con su cara de muñeca la quiero así con su cabecita hueca la quiero así con su sueño de papel y aunque siempre está en la luna no la cambio por ninguna yo la siento como el sol en la piel soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera así como es así como es rebelde y angelical así como es azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal azúcar, pimienta y sal ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, muchísimas gracias enseguidita volvemos volvemos ahí bueno, perfecto en el cuatro ¡quepa! ¡Vale! Bueno, hoy nos despedimos tenidos llegando al final del espectáculo de hoy para dar paso a más espectáculos espectáculos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se lo pierdan! ¡Me hay muchas sorpresas! ¡Voluptuosa semilla aquí me planto y creceré y aquí echaré raíces y tendré protes que a su vez tendrán otros protes ¡Muy bien! Decreto a la reseca meseta castellana a la patria del poeta arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá que estén los colores del poeta vos eras gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre el mente aroma del vino trabajo de los afro sitio del sur cobre el alzado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo siguen en ese magozo chastros arrepientas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor inmensitas de fejitos de gode sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre no ves que soy en rosa luna desde más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros hielos bendidos desde la profunda la ansiedad de lo verde meteórica soy un color que no tiene el blanco de la fe que me apureza invadulada y el alto negro de la muerte desolada y los ojos sangrantes del rubí soy del cielo de cosmos y del sol la conjunción marítima y maravilla de la y mi voz es el rango de la guitarra y canta el ser con hilo cultural del tiempo canto y extraño cada vez y cada vez me desinterro quiero Y ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color Porque ya no seré, recorro los espacios infinitos montados en el perro La vera de los cielos, Pampa, y el día en las alturas, Pampa Pampa, y el día en las alturas, Pampa, y el día en las alturas Pampa, y el día en las alturas, Pampa, y el día en las alturas Pampa